Buenos días, bueno, me encuentro aquí en el día de hoy frente al destacamento del ensanche de Altagracia, ¿verdad? Me llamaron de parte del departamento de investigación donde nos dejaron saber que ya encontraron a uno de los tres individuos, de los tres atracadores, llamado Mubusa, que ya encontraron, ¿verdad? Ya tienen aquí, falta Diorti y Mubusa, o sea, ya la policía sabe quiénes son los otros dos y aquí tenemos ya nuestras pertenencias, las pertenencias de él, de Melvin, de mi fotógrafo, a él le importaron un celular, su cámara y otros equipos fotográficos y nada, de verdad muy agradecida con la policía, con las autoridades, porque hicieron su trabajo en menos de 48 horas. Gracias. Gracias.